No te pierdas el noticiero de todos los catarinecos, solo por KTV, tu gente, tu canal. Bueno pues antes que nada un saludo para toda la afición que nos ve a través de los medios de comunicación. Gracias por la entrevista, la verdad que seguimos preparándonos con miras al partido contra la Unión. Queremos ir a sacar un buen resultado y eso es lo importante del grupo. La motivación está por lo más alto, la verdad que tenemos un equipo donde todos quieren salir a ganar en cada partido que vamos a disputar. Y primeramente Dios, el domingo se nos dé un buen resultado de visita porque eso es lo que andamos buscando para poder aspirar a clasificar. Profe, tenemos entendido que el cuadro IBE Catarinecos va con equipo completo, no hay bajas hasta el momento. No, no, eso hemos estado conversando con Junta Directiva, primeramente Dios, el domingo no tengamos o durante la semana no tengamos ninguna baja. Tenemos equipo completo, ya tenemos también inscrito a otros tres jugadores, uno de la categoría especial y dos de la categoría mayor. Esperando que puedan venir a aportar su experiencia y que nos puedan ayudar para poder seguir sumando y poder aspirar a clasificar en este torneo. Profe, hemos estado escuchando comentarios de diferentes medios de comunicación de otros municipios donde participa IBE Catarinecos, ya no es la cenicienta del grupo como se pretendía anteriormente. Pues esa era la intención desde que agarramos este proyecto, la verdad que era empezar a darle prioridad a los jugadores locales y gracias a Dios se nos han dado los resultados. Tenemos, como te decía, tenemos un equipo comprometido, un equipo que deja todo por el pueblo, por representarlo y donde quiera que vayamos, pues igual vamos a salir a ganar y a representar al municipio de Santa Catarina Mita. Un saludo especial a los aficionados, tanto de acá del municipio como los que están en el exterior. Sí, un saludo para cada una de esas personas que siempre aportan su granito de arena para este proyecto. Gracias, porque si no fuera por ellos no estuviera IBE Catarinecos participando en tercera división. Y es una oportunidad para cada uno de los jugadores, para cada uno de los jugadores locales que han venido a aportar su granito de arena al proyecto. Y la verdad que no me queda más que agradecerles y decirles que estamos trabajando para que IBE Catarinecos siga en la lucha y podamos aspirar a clasificar. Que esa es la alegría que les queremos dar a ellos. No te pierdas el noticiero de todos los catarinecos. Solo por KTV. Tu gente. Tu canal. Tu canal.